Atención, saludar, ya. Atención. Banderada pasa al frente. Ya. Banderada. Atención, saludar, ya. Atención, saludar, ya. Atención, saludar, ya. 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 Atención, empalaremos el coro Banderada de Tres Colores, dirigido por la alumna Chanel Acero. Comenzamos, niños, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Banderada de Tres Colores, yo te doy mi corazón. El saludo, mi bandera, con respeto y con amor. Es el saludo de un niño que siempre ha de beber en ti. Algo grande y respetado, bandera de mi país. Tres. Tres. Muy bien, firme. Tres. 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 firmes, promesas, mis cantos, firme amor, despierta tus colores, bandera mexicana, que sirve su promesa y deja su corazón. Muy bien, firme, ya. Así, en la misma posición en la que estamos, a continuación, entonaremos el himno nacional mexicano, dirigido por la banda de guerra. Posición, atención, himno, un, dos, tres. ¡Gracias! 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 Saludar ya Atención Bandera Una, cuatro, tres ¡Ya! ¡Uplirá la vereda! ¡Ya! ¡Filme! ¡Ya! A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. Enseguida presentamos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. Enseguida presentamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Ingeniero Julio César Ramírez López, presidente municipal. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. Licenciada Mara Guspasa Castillo, regidora. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. Don Pedro Juárez Cone, director de Desarrollo Económico. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. Señora Yolanda Aro Chávez, oficial mayor. A continuación entonaremos la marcha de Zacatecas dirigida por el profesor Antonio Rojas. Jesús Fernández Hernández, enlace municipal. Ingeniero Gerardo Hidrobo, director del Instituto de Ecología. Ingeniero Vicente Lozano, desarrollo agropecuario. Señora Marcela Martínez, recursos materiales. Jacobo Ramírez Sánchez, Director de Cultura Javier Sandoval, Comunicación Social Licenciado Eduardo Fala Rojas, Unidad de Planeación Muy bien, ahora a continuación un alumno del Jardín de Niños pasará a darle unas palabras al señor presidente Buenos días, honorable autoridad que os acompaña y no presidan de la torre de los mandos representación de la banda de guerra que te hago la petición de tambores y de cornetas ya que los detenimos con presentación los corpusos de actividades en los que participamos espero la tienda y otra salud y tú que estoy seguro que aquí hay que el Jardín de Niños sea sin tu manera procedida de su apoyo gracias ¡Aplausos! 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 Estamos muy agradecidos con ustedes porque se toman la valencia de continuar y de seguir comentando el sí mismo en nuestros niños ¡Qué bueno que ayer con ayer nos han visitado es la tercera vez que están con nosotros y cada vez que vienen nos sentimos honrados me voy a agradecer a la petición que nos hizo el Pequenito como ustedes saben y han observado nuestra banda de guerra se caracteriza por ser una de las mejores de nuestro municipio actualmente nuestros amores y nuestras cornetas ya tienen más de 10 años y creemos que nos merecemos su apoyo porque pueden observar en los recibes el 24 de febrero que es el muestre de los preescolares como destaca nuestra banda de guerra dirigida por nuestro maestro Omar Rodríguez Longoria año por año destaca su coordinación su armonía en los desfiles y ustedes las veces que han venido a acompañarnos lo han podido observar de verdad necesitamos la petición de que este año nos apoyen para adquirir una banda de guerra nueva que se encuentre en las mejores condiciones para continuar fomentando el finismo y el amor a nuestro largo plazo señor presidente este deseo en los ojos bueno muy buenos días niños ¿cómo amanecieron? ¿si están contentos? si bueno yo también estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes como dice la maestra es la tercera vez que venimos a esta escuela y siempre que vengo a esta escuela la verdad la primera vez se lo dije me quedo sorprendido la verdad y quiero felicitar al maestro Omar la verdad Omar felicidades eres una de las mejores bandas como dice la maestra de aquí de Tenerife estoy seguro que a lo mejor está del estado estábamos comentando que que es ejemplo inclusive para bandas de secundaria y de primaria y claro que si cuenten con el apoyo pero hay una cosa que es muy importante siempre en este replicantamiento hemos tratado de trabajar peso a peso ¿qué quiere decir? nosotros le vamos a poner la mitad de los tambores y de las y de las corretas y usted puede la otra mitad ¿está de acuerdo maestra? ¿estás de acuerdo minutos? ¿sí? bueno antes que nada también los quiero felicitar a maestros anticipadamente por el día de maestros muchas felicidades yo sé que esta progresión la verdad es una progresión difícil pero también la verdad es muy bonita y también tenemos un gran compromiso maestro un gran compromiso de formar excelentes ciudadanos excelentes seres humanos porque yo les quiero decir que el paso por este mundo es es tránsito vamos a pasar muy rápido esta vida pero tenemos que dejar excelentes ciudadanos excelentes seres humanos que el día de mañana a lo mejor van a estar aquí así como nosotros estamos aquí representando a un ayuntamiento ¿verdad? a lo mejor nos van a estar aquí y ojalá formemos de verdad excelentes administradores excelentes funcionarios públicos porque nos quejamos ¿por qué que el funcionario público es así? porque es acá muchas de las juntas las tenemos los maestros las tenemos los padres de familia porque no les inculcamos a nuestros hijos los verdaderos valores yo de verdad los invito a que estos niños los los formen de verdad de una manera diferente que les inculquen no solamente el amor a la bandera el amor a la paz sino el amor a su municipio y esto es muy importante así que maestro les da muchas felicidades yo también ahora que estoy aquí con ustedes les vengo a traer a los niños un regalito como suerte del niño les voy a decir que la bandera de la sirena nos vamos a quitar gracias completamente cuando quieran ir está gracias la sirena maestra cuando los quieran llevar están aquí para todos ustedes entonces muchísimas gracias por trabajar con ustedes también aquí está con nosotros nuestro director de ecología si ustedes ocupan algunos arbolitos para reforestar su kinder tenemos más de 1500 arbolitos ahorita es muy importante que les inculquemos a los niños el amor verdad a la ecología el amor a la naturaleza los invito a veros a que organizen una campañita de reforestar ahí tenemos arbolitos y pues bueno no me quiero hablar mucho porque estos niños tienen que seguir su trabajo y ustedes también así que muchas gracias muchas felicidades la verdad que tienen un kinder de los arbolitos de aquí de adelante muchas gracias y que ellos los vengan gracias 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 un aplauso muy bien ya para finalizar invitamos a esta barra como dicen nos van a ayudar a ver para repetir ahí viene el tío Pobuancho ahí viene el tío Pobuancho pero díganme como en parte ustedes lo hicieron así se... va otra vez ahí viene el tío Pobuancho ahí viene el tío Pobuancho uy, vienen muy amados va otra vez ahí viene el tío Pobuancho ahí viene el tío Pobuancho ¿Qué honor? ¡Gonor! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? sacamos el opusí sacamos el opusí sacamos el opusí agitamos el opusí agitamos el opusí agitamos el opusí lo abrimos se lo echamos al compañero y le tomamos la cabeza ¿Qué pasa que se desprende? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que se desprende? ¡Ah, lo que vamos a hacer de forma! Dice, ¡ahí viene el globo guancho! ¡Ahí viene el globo guancho! ¡Glor! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos el opusín? ¡Sacamos el opusín! ¡Agitamos el opusín! ¡Agitamos el opusín! ¡Glor! ¡Agitamos el opusín! ¡Venga, lo que vamos a hacer de la mesa! ¡Ahora sí que se han visto el opusín! ¡Glor! 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 marchando, marchando ¡Gracias! 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 Tarsán, nos inflamos como Tarsán. Cuando diga Chita, soltamos el aire y hacemos como una changuita, ¿sí? Tarsán, Chita. ¿No atreverás Tarsán? Chita. ¡A lo metan peinados! ¡Cabellito! ¿Seguimos? Vamos así. ¡Mira todo! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 ¡Aquí nos toquemos! ¿Listos? ¡Amerika! ¡Amerika! ¡Gracias! Ese equipo, Ese equipo. Nowe se liberamos. G1 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 F1